Continuamos con nuestro recorrido por las principales localidades de la ciudad, es el turno para Fontibor, allí se encuentra Andrés Zapata con toda la información, con todos los detalles de lo último que ha ocurrido en estas primeras horas de las votaciones. Hola Juan, para usted muy buenas tardes y para todos los televidentes, así como usted lo mencionaba, los saludos de la localidad de Fontibón, aquí especialmente en el barrio Santa Cecilia Modelia, las personas empiezan a llegar sobre el mediodía para realizar su derecho al voto. En esta localidad empieza ya a lloviznar y la recomendación para las personas es que aprovechen y salgan a votar, pero recordarles una información y es que para la localidad de Fontibón hay cerca de 148 mil hombres y 133 mil mujeres para ejercer su derecho al voto, pero también una de las mesas es aquí en Fontibón y hay cerca de 759 mesas para esta localidad. Nos encontramos con uno de los votantes que se acerca a este punto de votación. Muy buenas tardes y bueno, ¿cuál es esa importancia para ejercer el derecho al voto? Buenas tardes, la importancia es que hay que tener en cuenta que hay diferentes propuestas de candidatos y tener en claro que el voto está en nuestro voto, es importante que lo ejerzcamos para que nuestra decisión se dé en base a lo que pensamos y a lo que queremos. Ya usted ejerce su derecho al voto, ¿cómo ha visto la seguridad en Bogotá y demás? No, en general está muy bien, de hecho en cada punto, en cada punto porque he pasado para llegar hasta acá, han habido aproximadamente dos a tres policías por punto, además de los infotantes que han estado ahí muy cumplidos, entonces no, está en general muy bien la seguridad. Quiero agradecerle por esa información que usted nos brinda, pero también la recomendación es a las personas para que saquen su sombrilla porque empieza a llover acá en la localidad de Fontibón. Me despido desde esta localidad novena, Andrés Zapata, Noticias Capital.